Hola, yo soy Patricia, este es mi hijo Charlie. Charlie nació con una tosis congénita en un ojito y por suerte no la diagnosticaron nada más nacer ya. Nosotros vivimos en Reino Unido, estuvimos yendo al hospital allí y por suerte parecía que su visión no estaba siendo afectada y nos diagnosticaron, nos mandaron cita para hacerle una cirugía de sling. No estábamos muy convencidos del tipo de cirugía porque iba a necesitar varias cirugías, porque le iba a quedar cicatriz, porque no creíamos que era la mejor opción. Entonces un día me puse a buscar qué tipo de alternativas había. Buscando esas alternativas encontré por Facebook a Gema, de la Asociación de Tosis Internacional. Y fue ella la que me habló del Dr. Medel y de la cirugía del flac frontal. Contactamos al doctor, nos dijo que sí, que se nos podía hacer la cirugía del flac frontal y vinimos aquí a Málaga con la Asociación de Tosis a hacer la cirugía. Se le acaba de terminar, se le acaba de quitar la venda del ojo. La verdad es que ha sido todo muy bien, todo muy organizado, todo muy correcto. A Charlie se le ve muy bien, está muy contento. Y por lo que nos ha dicho el médico, la cirugía la tiene muy bien. Para otras familias que estuvieran en la misma situación que nosotros, la verdad que hay que intentarlo. Hay que intentarlo, hay que hacer lo que se pueda para reunir el dinero que necesitamos para venir hasta aquí. Viene muy bien y sobre todo va a ser por su bien en un futuro, para que no sufran de que nadie les pueda hacer bullying, y sobre todo por salud, porque si tiene que pasar por quirófano una sola vez en su vida por ello, mejor que si lo tiene que hacer cuatro o cinco veces. ¡Hasta luego!